Un voraz incendio arrasó el martes locales de venta de mascotas situados junto al famoso mercado Chatuchak de Bangkok. Las autoridades de Tailandia no informaron de víctimas humanas, pero sí de la muerte de varios animales enjaulados, como perros, gatos, pájaros y serpientes. La policía cree que el incendio comenzó en la zona de peces ornamentales sobre las 4 de la madrugada y que el fuego se propagó a más de 100 puestos repartidos en unos 1.300 metros cuadrados. El gobernador de la capital visitó el lugar y dijo que la gente podía ayudar a los propietarios de las tiendas afectadas, ofreciéndose a albergar a los animales sobrevivientes. Los incendios ya han dañado anteriormente algunas secciones del vecino y abarrotado mercado de Chatuchak, donde se venden desde antigüedades y aparatos electrónicos hasta vajillas y alimentos. El mercado es un gran atractivo turístico, pero también un popular destino de compras para los habitantes locales. Los grupos conservacionistas ya han expresado su preocupación por la venta de animales vivos en la zona, con redadas periódicas de vendedores que capturan especies en peligro de extinción.